En la Suprema Corte de Justicia, también movidita la cosa. Esto es muy importante porque vemos como los enroques y los movimientos van rindiendo frutos. Lenia Batres es una verdadera piedra en el zapato para Norma Piña. Es una ministra rebelde, vamos a decirlo así. Hay algo, un mensaje, voy a buscarlo porque no lo pasamos aquí, lo pasé en un video en mi canal, pero me parece importante rescatarlo. Una entrevista que le da Lenia a los periodistas, donde habla sobre cómo la tenían y la intentaron amedrentar. Que desde que se dio su llegada ahí a la Suprema Corte de Justicia, lo deja muy en claro. Dice, es como cuando llegas a una casa ajena y alguien no te quiere. Y dices, ok, así han recibido a Ernestina. Dice, antes, cuando llegaban los ministros, los recibían con bombo y platillo. Aquí ya lo encontré. Dice, pero ahora, pues simplemente, pues no me quieren. Vamos a escuchar la entrevista que le dio Lenia a los periodistas. No, este, unas horas antes de que, de tomar posesión, no es cierto. Antier, que todavía no tomaba posesión del cargo, me turnaron 93 asuntos. Supongo que también ha de ser una carga nacional del registro. Vamos a resolverlo porque llegué a trabajar. Para que se entretenga. Este, pues, pues, debo cumplir mi labor. Supongo que también quieren los ministros estar seguros que voy a adoptar las dinámicas de trabajo que seguramente se tendrán ahí en la propia Suprema Corte. Entonces, este, pasan estas cosas. Son, en realidad, incidentales. Creo que no importan. Creo que finalmente van a terminar porque tienen que hacerlo. Comprendiendo que la Suprema Corte es del pueblo, es del pueblo mexicano. Y además tiene una misión de servicio público. En esta parte de la entrevista habla sobre, de la carga de trabajo. Pero hay otra más, a ver si la encuentro. Este, donde habla de el cómo la recibieron. Que la recibieron, pues, de manera, pues, no muy agradable. No muy amena. Que no la querían. Y que, bueno, que lo notó. Ey, a ver si la encuentro. Si no, no importa. Pero, bueno, ya era más o menos la idea. Que veamos el cómo realmente llegó a moverles el pandero. A incomodar Leny Abatres. Y el fin de semana publicó un desplegado. No, pero ya no. Publicó un desplegado en el cual informaba que ya había solicitado a Piña. Y, este, y pues ahí a Recursos Humanos. No sé a quién tenga que ir dirigido esto. De que ella estaba comprometida con respetar lo que dice la Constitución en cuestiones del salario a percibir. Ella, nada de que se queden dichos. Ella presentó los documentos y dijo. A ver, Piña. Ni me estés pagando lo que tú quieres. Ni lo que tú ganas. Yo sí voy a respetar la Constitución. Y a mí páguenme un peso menos que al presidente. Un centavo menos que al presidente López Obrador para cumplir la ley. Y así también dice. No quiero yo nada de cajas de ahorro. De seguro de gastos individualizado. Todas estas, pues sí, trampas. Estas cochinadas que se hacen al interior de la Suprema Corte. Con el único interés de saquear el presupuesto del Poder Judicial. Pues dice. No quiero nada de esas barrabasadas. A mí dame mi sueldo. Quítame mis impuestos. Y ni me estés cobrando seguro particular. Porque ellos tienen. Así lo dice de manera expresa. Ellos tienen seguro privado de patrones. No de empleado. Entonces no te pueden afiliar al Issste. Con lo cual. Vamos a ver lo que publica el día de ayer. Que presenta este documento. Piña le dice. No. Vas a ganar lo mismo que yo. Porque queremos embarrarte en esta corrupción. Y si me hundo yo nos hundimos todos. Vamos a ver. La Suprema Corte se niega a inscribirme al Issste. También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública. Y que declaró en su momento la invalidez de diversos artículos de la Ley de Remuneraciones de Servicios Públicos. Publicada en el 2018. Cuando entró el presidente. Pues el poder legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones. Lo que no señala el oficio es que hay una nueva ley de remuneraciones vigente del 2021 que establece estos parámetros. Véasele por donde se le vea. No hay justificación para rebasar el monto constitucional. Por eso he tramitado ya mi incorporación voluntaria al Issste. Y la devolución directa de los excedentes de las remuneraciones de la tesorería a la tesorería de la Federación. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Que es muy importante. Está diciendo, a ver, nada de que piña me va a obligar a seguir las reglas que ella dicta. Yo voy a decir lo que marca, voy a hacer lo que marca la Constitución. Y si la Suprema Corte no me quiere afiliar, yo me afilio de manera personal, acudo y digo, soy trabajador del Estado, quiero que me presten los servicios. Y ahí está. Y está obligado el Issste a darle sus servicios médicos. Y ya de ahí te vas y te vas directamente a la tesorería de la Federación y dices, a ver, quiero devolver esto. Creo que es lo que va a terminar pasando. No creo que se vaya a terminar logrando que le hagan el descuento. Es decir, que a ella le paguen menos que a los demás. Porque no diría que daría, ahí habría un vacío legal importante. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer Leñá Batres, creo yo? Va a reincorporar este dinero a la Federación. Es decir, ganas 300 y feria mil, que es lo que gana un ministro de la Corte. Sacas tu 140, creo que es lo que gana el presidente, 140, 150, ponle. Y devuelves esos 150. O, en el peor de los casos, que esos 150 los administre y los ocupe para hacer alguna gestión social en materia de becas, apoyos o algo de ese estilo. Interesante cómo se mueven las cosas ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y ya mostraron que a pesar de que los morenistas siguen siendo minoría, sigue siendo mayoría el grupo de piña, el cártel de la toga, como le dice Mau, muy bien por ahí. A pesar de que solo sean tres, sí empieza a haber una diferencia. Sí se empieza a ver diferente esto. Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Pero ha demostrado Lenny Abatres que los tiene más puestos, incluso, que el mismo Arturo Saldívar, ¿eh? Porque aquí lo dijimos una que otra vez, Saldívar como que chaqueteaba de vez en cuando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es parte del grupo de ellos. Ellos sí han venido creciendo de la mano juntos y se han venido jalando el uno al otro. Ella es completamente externa a estos grupos. Ella no le debe nada a nadie. No tiene amiguismos, compadrasgos, ni mucho menos. Con lo cual, llega ahora sí que con una autonomía total, genuina, como deberían ser los ministros de la Corte, sin deberle el cargo a absolutamente nadie. Autonombrándose la ministra del pueblo, eso quiere decir que el cargo, pues, se lo dio el pueblo. No podemos hablar! No podemos hablar! Gracias por ver el video.